Se reúna agua precisamente en la represa, en las represas del país y con las altas temperaturas se evapora más rápido. ¿Qué podemos hacer? Entretanto, el sistema de vigilia del clima en la represa de Misicuni predice que la falta de lluvias en el país, la escasez de lluvias, nos acompañará por lo menos tres años más. Tenemos los equipos más modernos instalados aquí en las represas. Estos datos los mandamos a Senami para que ellos también lo puedan reportar. Estamos haciendo un paseo, un bote en plena represa de Misicuni. A un costado ustedes pueden ver la imponente represa, más de 100 metros de altura la represa. A este nivel llega el agua en la actualidad. Y en este otro sector se ve todo el embalse, el paisaje, el imponente panorama. Que tiene la represa Múltiple Misicuni, donde se hace también actividad visícola en este sector. Esta misma estación tiene un sensor de lluvias. El conito dorado que vemos es un sensor automático. Son unas cubetitas que van midiendo cuántos milímetros por metro cuadrado se van registrando de lluvias. Le estamos mostrando una de las nueve estaciones meteorológicas modernas que tiene instalado la presa Misicuni. Y este lector permite hacer el pronóstico justamente de la temporada de lluvias. Ver el sistema de calor, la humedad y la cantidad de embalse que se tiene acumulado en la represa. Datos fundamentales que permiten incluso tener los datos del tiempo actualizados. Reportes con Cenami. El Cenami ha ido advirtiendo y con la presencia o con la entrada del niño en este año se tiene unas proyecciones no muy gratas para el departamento ni para Bolivia. Se tiene previsto que la escasez de lluvia, la sequía que estamos pasando se vaya a extender por dos o tres años más. Entonces es por eso que tenemos que ser responsables con el uso del agua, con la programación del agua del embalse en Misicuni. Y también con la misma población que sea responsable con el uso de agua en sus domicilios. Este es el sector del mirador en la represa Misicuni. Un lugar que también permite incentivar el turismo y las actividades agrícolas y pesqueras. Esta es la represa desde las alturas. Así se ve la represa múltiple en Misicuni. 43 personas supervisan justamente este lugar donde se ha instalado un modelo sistema de vigilancia y monitoreo climático. Hablamos desde datos meteorológicos, lluvia, temperatura, evaporación, vemos clima. En el caso de la represa, dentro de la presa tenemos varios equipos instalados donde tú puedes ver en tiempo real cuántas son las filtraciones, si ha habido o no desplazamiento, cómo es el comportamiento de la presa en tiempo real. ¿Hay sismo también ahí, es medición? Tenemos el tema de sismo y tenemos todo el equipamiento instalado.